Mis amores, ¿se acuerdan de Jimena y Amanda? Bueno, llegó la Navidad antes de tiempo con la tercera temporada de la hermosa historia de amor entre Jimena y Amanda, exponiéndose a su gran romance entre toda violencia, drogas y corrupción en Entrevías. Recordemos aquella borrachera que provocó que Jimena fuera arrestada y llevada a la comisaría donde trabaja Amanda. Les dejo la tarjetita para que vean el resumen completo. En resumen, en la última temporada, Jimena se divorció, salió del armario, se enamoró de Amanda y decidieron darse una oportunidad. Aunque ahora están separadas por rejas, no impide el amor, cariñitos, vis a vis e incluso una boda en esta nueva temporada. Dios mío, ¿qué ha pasado? Les cuento la historia. Después de que Amanda arriesgara todo para encontrar al asesino de su padre, uno de los corruptos más sucios en Entrevías y alrededor de España, y jefe de Jimena, responsable de muchas drogas y abusos de menores. Y después de durar tantos años en perseguirlo. Amanda, no puedes controlarlo todo. Pero es que esto sí podría haberlo evitado Jimena. Lo vi venir, sabía que era peligroso. Amanda no lo pensó dos veces y decidió matarlo, poniendo fin a su carrera como policía, ya que la metieron en la cárcel. Pero eso no fue suficiente para darle fin a ese hermoso romance entre Jimena y Amanda. Después de tres meses en la cárcel, esperando el juicio, Amanda empezó a perder la esperanza. Decidió que lo mejor era dejar ir a Jimena para que al menos ella pudiera ser feliz. Y esa es prácticamente toda la información que necesita saber de los primeros cinco episodios. Unos días antes del juicio, Amanda decide despedirse por completo de Jimena, y qué mejor manera que con un vis-a-vis. Les cuento, mis amores, que las escenas de esta última temporada fueron mucho más íntimas. Pero bueno, el caso es que Amanda le pide a Jimena que siga su camino. ¿Para esto me has hecho venir? Necesitaba decirte adiós. Mientras tanto, veinticuatro horas antes del juicio, Ezequiel, el policía que tanto amamos y odiamos, busca a Jimena para encontrar una manera de sacar a Amanda de la cárcel. El juicio del amor de tu vida es mañana, así que tenemos las veinticuatro horas de le mans para conseguir que la absuelva. Jimena le explica a Ezequiel todas las pruebas en contra de Amanda, incluyendo el testimonio de un policía, Irene, Tirso y, por supuesto, el arma. Ezequiel comienza a trazar un plan para deshacerse de todas las pruebas. Primero, Jimena le pide a Tirso e Irene que cambien su versión. Sin dudarlo, su hija acepta, pero Tirso se niega y no le importa cuando Jimena le ruega. Papá, no te estoy pidiendo que le hagas un favor a Amanda. Te pido que me lo hagas a mí. Él dice que no cuenten con él. Conmigo no cuentes. Por otro lado, Ezequiel presiona al policía para que acepte cambiar su versión y con el arma que tenían en custodia de Ezequiel hizo magia. Primero trata de pedir un favor al policía encargado, quien se negó a ayudarlo, pero Ezequiel fue un poco más listo que él. El juez está perdido. Está perdido. Al día siguiente, en medio del juicio, todo transcurrió según el plan. Tanto Irene como el policía cambiaron sus versiones y negaron todo. Y el arma fue declarada inválida porque entre las pruebas encontraron dos armas, en vez de una. Amanda estaba sorprendida porque no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Por un momento, todos celebraban hasta que Tirso decepcionó y se quedó con la historia. Afortunadamente, su testimonio no fue lo suficientemente valioso y declararon a Amanda inocente. La declaramos no culpable del hecho delictivo de asesinato. La acusada queda en libertad. La soltaron. Ya afuera, le pidieron a Amanda que volviera a la comisaría, mientras Jimena ayudaba a su madre, Mari Carmen, quien después de años de estar desaparecida y haber abandonado a su familia, ella decide volver a Entrevías a recuperar su familia y formar una fundación para reformar a los menores de barrios y sacarlos de las drogas. Soy yo quien está en deuda, contigo, con tu hermano, está con tu padre. Irene, que tenía planes de casarse con Nelson, cambió de parecer en el último momento. Así que en lugar de cancelar los planes, Jimena propuso aprovecharlos y casarse con Amanda. ¿Lo estás proponiendo matrimonio? No, 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 que va. Lo decía para aprovechar lo que hay preparado. Así que se lo pidió y decidieron casarse. Todos estaban invitados, menos Tirso. Bueno, cuéntame, ¿qué dijo tu padre cuando se lo dijiste? Ah, no se lo he contado. Además no está invitado. En el día de la boda, surgen planes no previstos. Despidieron al corrupto jefe de Amanda, Romero, y la ascendieron a su antiguo puesto. Lo que sucedió fue que Romero intentó quitar a Ezequiel del medio. Romero intentó mandarlo a la cárcel de cualquier manera. E incluso trató de matarlo, ya que le estaba quitando méritos. Romero llegó al punto de pedirle a la sobrina que lo matara, pero Ezequiel siempre estaba dos pasos adelante. Se supone que te casas en cinco minutos. Hostia, la boda. ¿Te casas hoy? No, puedes ir tranquila. En la boda, después de un par de golpes, Amanda y Jimena se casaron. Me van las tibas duras. Os declaro unidas en matrimonio. Podéis besaros. Pero durante la celebración, el corrupto jefe apareció y le disparó a Ezequiel. Lo único que Amanda hizo fue brincar frente a la bala y resultó herida. Bueno, está claro que hay una cuarta temporada, sin Irene y sin Nati, ya que ambas no sobreviven. Al menos, Nati es reemplazada por Dulce, una chica guapa que también disfruta de las relaciones con otras chicas. No estoy segura si Dulce es una chica mala que quiere ser buena, o una buena que quiere ser mala. El caso es que intenta proteger a su padrino Ezequiel y utiliza a Amanda como escudo. En general, la serie continúa con las drogas, violencia, corrupción, pandillas y romance, especialmente entre personas de la tercera edad. También explora cómo la unión familiar puede marcar la diferencia en el camino de cualquier persona. Aunque tenía la esperanza de que hubiera más contenido, el que nos dieron fue suficiente para cautivarme. Ojalá que cuando llegue a esa edad, yo también sea tan activa. Gracias a todos los que han contribuido, y si tú quieres ser parte de este movimiento, solo tienes que darle un like, compartir y dejar un comentario. Les recuerdo que el 100% del dinero recaudado en el mes de diciembre será donado. También puedes comprar artículos de nuestra tienda o hacer un SuperTanks. Que esta época nos regale momentos de felicidad, unión y gratitud. Felices fiestas. Besos.